Vamos a hablar un poco de lo que se anunció ayer por parte de Carla Bisotti, un pedido que había hecho la provincia, o que viene haciendo la provincia desde hace mucho tiempo. Todavía no tenemos demasiadas precisiones sobre lo que va a pasar en Mendoza, pero de todas maneras son estas sí decisiones nacionales, porque las fronteras las controla la nación, ¿no? Y después la provincia, más allá de los pedidos que venía haciendo, necesitaba sí o sí esta habilitación o este guiña nacional como para comenzar con este cambio que es muy importante porque se permitiría, Tano, el ingreso de turistas que viven en otras partes del mundo y que traen dólares, ni más ni menos, que en definitiva es lo que nos importa o a una parte del sector turístico para poder levantar un poco. Algo que Mendoza ya venía pidiendo, ¿no? Desde hace tiempo. Exacto, así es. Ponemos la información en pantalla porque vamos a ir paso por paso. Fíjate, esto es lo que anunció ayer Carla Bisotti. El primer cambio se va a dar desde este 24 de septiembre, es decir, del próximo viernes, cuando aquellos que pueden ingresar al país y que ya están habilitados desde hace mucho porque son argentinos que viven en nuestro país o porque son residentes que tienen justamente residencia en la Argentina, van a poder ingresar sin la necesidad de hacer el aislamiento. Este es el primer cambio que va a comenzar a efectuarse desde el próximo viernes 24 de septiembre. Entonces, eliminación del aislamiento para argentinos, residentes y extranjeros con residencia en la Argentina. A partir del primero de octubre, ¿qué es lo que va a pasar? El ingreso de extranjeros de países limítrofes y también sin aislamiento, pero en principio solo para países limítrofes, ¿ok? Es decir que se va a avanzar de alguna forma o de una forma paulatina atendiendo la situación epidemiológica. Hago un punto acá. Esto parece tan lejos, ¿no? Y es pasado mañana. Y esto no falta nada. Y en dos semanas nada más. No falta nada. Efectivamente. Ya a partir de acá comenzaríamos a ver el ingreso de chilenos, por ejemplo, que pueden ingresar a la provincia porque además nosotros tenemos habilitado un corredor seguro. De hecho, Mendoza fue la primera provincia en habilitar un corredor seguro después de los que estaban habilitados en Buenos Aires. Ahora se puede llegar a ampliar incluso ese cupo de la cantidad de personas que están ingresando por el Paso Internacional Cristo Redentor. Y de hecho ayer estuve preguntando, Tano, ¿sabes cuántas personas pasan por día utilizando ese corredor seguro? ¿Cuánto? Solo 20. Así que fíjate que se puede aumentar considerando esto que va a cambiar desde el 1 de octubre. Ahora, desde el 1 de octubre al 1 de noviembre, durante todo ese mes, van a ir incrementando el cupo porque se supone que van a empezar con una cantidad de personas limitadas y después van a ir aumentando la cantidad de personas de países limítrofes. Bien. Pasemos a la otra. Porque el gran cambio se va a dar o se puede llegar a dar porque, insisto, todo esto depende de la situación epidemiológica y puede que el gobierno dé marcha atrás y diga, miren, se complicó la situación, no vamos a parar. Y se disparara, digamos, por producto de la variante Delta, por ejemplo. Por ejemplo. Se vuelve para atrás, se vuelve para atrás. Tal cual. Pero está previsto que para el 1 de noviembre puedan ingresar todos los extranjeros de cualquier parte del mundo, ya no de países limítrofes únicamente, siempre y cuando tengan el esquema completo de vacunación. Y acá hacemos alguna distinción porque van a tener que traer un testeo PCR o realizarse un antígeno al arribo y otro testeo PCR al día 5. Y además de todo esto se va a agregar cuarentena para quienes no tengan el esquema completo de vacunación. Es decir, en principio te piden todo esto. Ahora, si vos no acreditás la vacunación, ahí sí vas a tener que hacer la cuarentena y ahí sí vas a tener que fijarte si sos extranjero y querés vacacionar en el país, si te conviene porque vas a tener que estar entre 5 y 7 días encerrado. Pero todo esto puede llegar a tener otro cambio. Y pasemos a la última información porque cuando se llegue al 50% de la población vacunada con dos dosis, para lo cual faltan solamente 2,5 millones de dosis, pues allí nos vamos a encontrar con que aquellos que vengan del exterior a vacacionar no se les va a pedir un testeo de antígenos, salvo que no estén vacunados y no se les va a pedir la PCR el día 5. Es decir, van a ingresar como en cualquier momento independientemente de la pandemia. Como en un momento pre-pandemia sin que te pidan el aislamiento, el PCR, el test de antígenos, etcétera, etcétera. Y se va a ir aumentando el cupo a medida que vayan avanzando los días y a medida que efectivamente se mejore la situación epidemiológica, tal cual estamos hoy. Porque hoy estamos muy bien en términos epidemiológicos, Tano. Sí, tal cual. De hecho, vamos a repasar, Agustina, el dato que brinda el gobierno de Mendoza en cuanto al coronavirus ayer en nuestra provincia. Insistimos que estos datos siempre han sido bastante polémicos. porque no tenemos muy claro de qué día son y cuánto. Pero no importa, es lo que tenemos. Y ayer, por ejemplo, se registraron solamente 33 casos positivos. Pero, ¿cuál es el detalle? Que se procesaron 1.161 muestras. Es decir, que la positividad es bajísima, por suerte. Entonces, son datos alentadores, justamente, como para ir tomando estas medidas. La positividad está en el orden de menos del 5%. Es lo que la OMS pedía desde el principio, ¿no? Incluso mucho menos. Claro. Porque la Organización Mundial de la Salud dice, para tener controlada la situación, la positividad tiene que ser del 10% o menos. Claro, y acá estamos en un 5. Sí, estamos realmente muy bien, pero bueno, no hay que relajarse tampoco. Muy bien. Te quiero decir algo más, porque vos te preguntás, ¿por qué tenemos tantas determinaciones? Pues, ayer hablábamos con gente, por ejemplo, del Hospital Noti, y nos decía que es impresionante la cantidad de consultas por guardia que tienen. Están teniendo alrededor de 450 consultas diarias por casos de bronquiolitis. Lo que pasa es que a todas esas personas, o a muchas de esas personas, se les efectúan las determinaciones porque tienen que descartar que sea coronavirus. Con lo cual, se están haciendo muchas porque, por ejemplo, tenemos este pico de bronquiolitis en algunos hospitales de la provincia.